Hola bichejos, hoy vengo a hablar de un vídeo que me ha llegado, un vídeo muy duro, que me ha llegado de un laboratorio de Madrid, donde experimentan con animales, donde están torturándolos, vejándolos, un vídeo durísimo, el que he visto de principio a fin, se me han saltado las lágrimas, ha habido un momento donde tienen a un perro colgado de las patas, con la garganta cortada mientras el perro se desangra, y estos científicos insultan a los animales mientras los torturan, se me han saltado las lágrimas, no he podido evitar mirar a mi perrilla, que está aquí detrás en el sofá, y que se me salten dos lágrimas, porque sienta realmente tristeza, pero bueno, yo quiero deciros que eso le pasará a cualquiera, que tenga un poquito de empatía hacia los animales, pero quiero deciros que millones de animales mueren todos los días, a diario, desde siempre, no desde ahora, desde siempre, para que nosotros tengamos medicamentos, vacunas, y otros tipos de productos, y esto es así, esto yo lo sé desde que soy pequeño, y estaba en el colegio, y esto es algo que sabe todo el mundo, a pesar de que estas imágenes son muy duras, no podemos hacernos creer, ni hacer creer a la gente, que no sabemos que estas cosas pasan, porque sabemos que pasa, para tú tener una vacuna contra el COVID, por ejemplo, una vacuna que se ha creado en un tiempo récord, generalmente las vacunas tardan muchísimos años en hacerse, esta se ha hecho en un tiempo muy reducido, pues imaginad cuántos animales, no han tenido que ser torturados, y experimentados con ellos, para que esta vacuna salga, en un periodo tan corto, de tiempo, la cantidad de muertes de animales, y torturas de animales, para ser usados de conejillos de indias, para que tengamos estas vacunas, en un tiempo récord, han tenido que ser, muchísimo mayor, muchísimo mayor, de las que son normalmente, empezando por ahí, se trabaja con laboratorios en animales, donde se les torturan para crear cosméticos, para crear jabones, gominas, geles, de todo, no solo medicamentos, cualquier tipo de producto que utilizamos, hay muchos que no, pero la gran mayoría, e incluso los que dicen, que no se han sido testeados con animales, entonces, tampoco lo creáis, ahora voy a poner unos ejemplos de ello, vale, mirad, el que, como he dicho, el que no lo veamos, no significa, que no esté pasando, hay mucha gente detrás de todo esto, que hace la alarma en las redes sociales, con un fin, ganar dinero, como he dicho, todo el mundo sabemos que esto es así, de hace muchísimos años, no es nuevo, no nos podemos echar las manos en la cabeza, porque ahora lo hayamos visto, que sí, que son imágenes muy duras, pero todos sabemos que pasa, todos sabemos que estas cosas pasan, eso no quita que los animales no sean tratados así, yo creo que hay otra forma de tratar a esos animales, vale, obviamente, no vas a sacar a esos perritos, a esos monos, a esos conejos, a pasear, a darles cariño, a darles un trato de mascota, de amor, para luego torturarles, porque esa tortura entonces va a ser el doble, tú imagínate, que yo tenga a mi perrito, imagínate que soy un científico y tengo a mi perrito, tengo un montón de perros, trabajo con ellos, pero les doy cariño, los saco a pasear, ven aquí, cariño mío, ven aquí, guapo, ven, que te cojo un brazo, y cuando venga, le meto una inyección, lo torturo, hago que le sangren los ojos, para ese animal, para cualquier ser vivo, esa es una tortura muchísimo mayor, no digo que se les trate mal, pero obviamente tampoco digo que se les trate como mascotas, es que es absurdo, es absurdo, para que nosotros tengamos una vida de bienestar, una vida saludable, a día de hoy, aún es necesario experimentar con animales, es así, es así, eso es una cosa que todos sabemos, y quien no lo sepa, es porque se está haciendo el tonto, porque realmente lo sabe, pero una cosa no quita la otra, no hay que tratar a los animales como los tratan en ese vídeo. Como he dicho, se lleva experimentando con animales toda la vida, no solo para crear medicamentos, cosméticos y demás, también para crear la raza de perro, la raza de animal que tú tienes en casa, esa raza de animal que tú quieres por encima de otra, que se ajuste a unos cánones de belleza, o unos cánones que tú consideras de belleza, o de tu gusto. Es que yo quiero un perro pastor alemán, el perro pastor alemán de ahora no tiene nada que ver con el pastor alemán original, ha sido modificado genéticamente tantísimo, para que tenga el culo más caído, para que tenga unos ciertos cánones de belleza, distintivos de esa raza, de la que ahora es esa raza, al igual que con otros. Todo eso es experimentación con animales. Para que tú tengas un pug, un conejo toy, para que tú tengas un pez cola de velo, para que tú tengas una pitombola, para que tú tengas, no sé, se hace con mamíferos, con peces, con reptiles, con aves, una sabonita del Japón, por ejemplo, se hace con todos los animales. Eso se hace, eso es experimentación con animales, se hace en laboratorios, con crías selectivas, se hace con granjas, para selección de animales, muchos mueren, hasta dar con esa raza específica, con la que ahora conocemos como raza, que ha sido creada en un laboratorio. Se lleva experimentando con animales toda la vida, seguramente, mucha de la gente que se ha quejado, tenga algún animal, que ha sido creado en un laboratorio, que no exista de forma natural. Yo lo siento, yo nunca he tenido perros de raza, nunca, siempre han sido perros recogidos de la calle, y me gusta, mi perro favorito, ese es pastor alemán, y el pastor belga, nunca he tenido ninguno, eso no quita que no me guste, pero porque prefiero recoger, perros mestizos recogidos de la calle, ya sabes que Kiara fue recogido, en un contenedor recién nacida, mi perro Kimpi igual, mi perro Penco, cuando lo tuve igual, pero eso no quita la otra, mucha gente me dirá, ah, pero tú eres un hipócrita, porque comes carne, y si comes carne, no puedes estar en contra, del maltrato animal, porque tú lo maltratas, mirad, el que, la persona que es vegana, estamos en lo mismo, si una persona, porque no coma carne, porque sea vegana, piensa, que siendo vegana, no tortura animales, es porque está tan ciega, tan ciega como la gente, que no quiere ver, que se llevan años experimentando con animales, para crear medicamentos, mirad, la agricultura, sobre todo la agricultura intensiva, yo he sido agricultor, mi familia hemos tenido invernadero, sé lo que es, la gente que no, que compra una lechuga en el supermercado, se cree que compra una lechuga, come una lechuga, pues comer una lechuga, no mueren animales, mentira, mentira, mirad, en los invernaderos, por ejemplo, para que, para criar, una producción, lo primero que tienes que hacer, es cerrar, ese perímetro, lo cierras, ya sea con tela, ya sea con plástico, como quieras, para impedir el paso, a otros animales, que se coman, ese, esas verduras, con lo cual, está modificando el terreno, quitándole el paso a animales, los animales que se quedan dentro, que puedan entrar, como pueden ser pajaritos, pueden ser topos, pueden ser ratas, ratones, insectos, que se puedan comer, esa cosecha, son eliminados, porque si se comen, esa cosecha, el ser humano, no se puede alimentar de ella, una producción intensiva, sirve, para, para suministrar, a todo el mundo, no solo para ti, a todo el mundo, generar dinero, a costa de eso, y alimentar tú, a tu familia, también con ese dinero, el dinero, ya sabéis, que se cambia, por bienes y servicios, no hay que explicarlo, bueno, si un pajarito, se va a comer, esos brotes, recién nacidos, tienes que eliminar, al pajarito, tienes que poner, cañones, tienes que poner, espantapájaros, tienes que poner, cualquier cosa, para eliminar, a esos pájaros, veneno, para, para esos ratones, o para esos insectos, para que, o esos topos, para que no se coman, también, esas, esas hojas, esos tallos, esos brotes, tienes que matar, a cientos de miles, o millones, de animales, ya sabes, que los insectos, están en peligro, de extinción, y son los más perjudicados, en la agricultura, tienes que matar, millones de animales, para que tú te comas, una lechuga, claro, que como tú no lo ves, tú solo te comes la lechuga, piensas que no haces daño, a los animales, tú no lo ves, pues, aquí no pasa nada, es que no es lo mismo, un insecto, que no siente, que un mamífero, que te comes tú, no, también, perjudica a los mamíferos, los topos, los ratones, los mamíferos, los animales, a los que impides el paso, como cabras, jabalís, o cualquier otro tipo, de animal, mamífero, vegetariano, está, perdiendo territorio, y perdiendo alimentación, y seguramente, perjudicándose, porque si se usan, químicos, esos químicos, saldrán en el exterior, y perjudicarán a ese animal, ahora, hay otra opción, para no usar químicos, en la agricultura intensiva, y cuál es la otra opción, bueno, pues, hacer que otros animales, maten a otros animales, metes un tipo de insectos, que matan a otros insectos, que son dañinos, para las hojas, o sea, metes insectos, carnívoros, para que maten, a los insectos, herbívoros, que se alimentan, de los vegetales, estamos creando, metiendo, animales, que no pertenecen, a esta fauna autóctona, para que eliminen, a otros animales, que son autóctonos, y haya un montón de muertes, esto es así, esto es la agricultura intensiva, esto significa, que tú seas vegano, si piensas, que siendo vegano, no matas a ningún animal, y que yo soy un hipócrita, porque como carne, bueno, tengo que decirte, que estás tan ciego, como la gente, que cree, que no se experimenta, con animales, en laboratorios, es duro, pero es así, pero si queremos, un sistema de bienestar, tiene que ser así, siempre, siempre los animales, van a ser los perjudicados, siempre, mirad, que una persona coma carne, se lleva comiendo carne, desde la prehistoria, el ser humano prehistórico, era carnívoro, en un principio, luego se volvió a onívoro, de hecho, era un super depredador, que se alimentaba, era un hiper carnívoro, se alimentaba de animales gigantes, como los mamuts, por ejemplo, era un hiper carnívoro, cuando empezó a escasear, la dieta, los grandes animales, empezó a volverse más onívoro, a consumir vegetales, y nosotros somos onívoros, por naturaleza, bueno, lo que quiero deciros con esto, es que, mucha gente llama también, asesino a la persona que caza, mirad, una persona, que caza, a un animal, para comérselo, hace menos daño, que una persona, que compra, la carne, en la tienda, porque en las granjas, intensivas, al igual que sucede, con la agricultura intensiva, mueren muchos animales, muchísimos millones de animales, para que nosotros, nos compremos, una terrinita de chopper, así de simple, una persona, que hace, como antiguamente, una matanza, que mataba un cerdo, en su casa, al año, comía al año, toda la familia, y sobraba todavía, carne, de ese cerdo, para el año siguiente, la cantidad, de muertes, que, de animales, de antes, era mucho menor, que la que hay ahora, la gente, que va a pescar, pesca un pez, y se lo come, o pesca cuatro, cinco peces, los congela, luego se los come, genera mucha menos muerte, que la gente, que compra los peces, en el supermercado, esto, tenéis que entenderlo, no, es un cazador, un asesino, solamente por cazar, yo, siempre lo he dicho, apoyo, lo que es la caza, para comer, incluso, la caza de gestión, que por desgracia, a día de hoy, es importante, porque no hemos quedado, sin depredadores, en nuestro país, sin depredadores, de caza mayor, porque lo han extinguido, también, es una caza, que defiendo, ojo, que no la haga cualquiera, que la hagan personas especializadas, no cualquier cazador, de gatillo fácil, no entiendo, la caza deportiva, no entiendo, la caza furtiva, eso, es inentendible, para mí, pero, quiero deciros, quiero deciros, que no hay que ser hipócritas, no hay que ser hipócritas, no, quitaros la venda de los ojos, esto es así, se experimenta con animales, para muchos fines, una persona, que es vegana, también, mata animales, sin que esa persona, lo sepa, para comerte un tomate, para comerte una lechuga, para comerte un pepino, mueren muchísimos millones, de animales, cada día, y los insectos, están en grave peligro, de extinción, tenéis que saber esto, quitaros la venda, de los ojos, hay mucha gente, detrás de todo esto, que mueve, millones en bolsas, millones, para crear movimientos, en lobbies, movimientos animalistas, movimientos antianimalistas, movimientos feministas, movimientos antifeministas, y generalmente, quien hace un movimiento de una cosa, hace el movimiento contrario, para embolsarse, llenarse los bolsillos, por los dos bandos, hay mucho negocio, detrás de esto, no digo que esté bien, no digo que esté bien, la experimentación con animales, digo que se va a seguir haciendo, se lleva haciendo toda la vida, pero si es cierto, que lo que se ve en ese vídeo, no se debe de hacer así, esas personas, que han hecho eso, de esas maneras, con esas vejaciones, con esa forma de torturar, tan sádica a los animales, que repito, no digo que se les dé cariño, porque eso sería una tortura mayor, para lo que les viene después, pero si que se les trate, de otra manera, esas personas, tendrían que estar expulsados de ahí, tendrían que dar responsabilidad, de lo que han hecho, y eso es innegable, pero se va a seguir haciendo, ahora que se haga de otra manera, pero se va a seguir experimentando, con animales, siempre, como he dicho antes, aunque haya productos, que pongan 100% libre, de testeo con animales, tampoco los creéis al 100%, mira yo conozco gente, que tiene, agricultura ecológica, vale, que viven de ella, son exportaciones ecológicas, que viven de ella, y bueno, para estas exportaciones ecológicas, significa que no se le ponen pesticidas, pero si que se le ponen, otros insectos, para que acaben con otros insectos, como os he explicado antes, y yo, en confianza, con estas personas, muchísimas, del sector, de por ejemplo, frutas ecológicas, les he preguntado, bueno si a ti, te viene una plaga, de cualquier cosa, a los que estos insectos, no dan abasto, que haces, porque eres ecológico, que haces, la dejas morir, dejas morir la cosecha, te arruinas, te buscas la ruina ese año, o que haces, y el hombre, con mucha confianza, conmigo, me cuenta, mira, tanto yo como otros, si nos viene un problema, de este tipo, en el que vamos a perder, la cosecha, vamos a perder, muchos millones, vamos a perder, nuestra forma de vida, usamos químicos, usamos químicos, químicos, que no sean nocivos, que luego, le hagan, el este, o que, o que en poco tiempo, ese químico, pues no se note, que está ahí, pero los usamos, porque obviamente, no vamos a perder, la cosecha, ni nuestra, ni nuestra, forma de vida, nuestra ganancia, así que, primero es, vivir, primero es el negocio, primero es vivir bien, ganar dinero, y luego viene los demás, yo digo, no hay que ser hipócrita, tenemos que saber, cómo funciona el mundo, no todo es blanco y negro, no todo es de color de rosa, y esto es así, entonces sí, de toda la vida, es que yo no, yo sí, miro que tenga 100%, que no se te esté con animales, cada producto, yo no me compro, nada de origen animal, yo no sé qué, no sé cuánto, sí, pero, tienes internet en casa, pero si tienes, hasta tres monitores conectados, te compras la televisión, último modelo, tienes la fibra óptica, más grande que hay, oye, tienes el móvil último modelo, tienes el iPhone medio millón, oye, para todo esto, hay que hacer, mucha modificación en la naturaleza, hay que joder a muchísimos animales para todo ello, esa línea de teléfono móvil, esa línea, esas líneas de cable, para todo eso, hay que hacer, mucha matanza, de árboles, de plantas, de caminos, de naturaleza, de animales, así que, ¿quién no tiene todo eso en casa? Yo lo tengo, yo tengo, bueno, yo tengo una pantalla de ordenador vieja, yo tengo una televisión plana, tengo esta televisión de aquí, de pantalla gorda, yo, vale, que yo intento reaprovechar todo, no, intento no generar basura innecesaria, si esto me funciona, no lo voy a tirar, aunque sea una televisión vieja, mucho más lo habéis puesto en los comentarios, esa televisión, que es del siglo pasado, y que funciona, no voy a generar basura innecesaria, eso es una forma de contaminación, no soy mejor que tú, ni peor que tú por eso, porque, ni por tener esta tele, soy peor que tú, ni por conservarla, soy mejor que tú, porque esta tele, también, consume, más electricidad que una moderna, una clase A, estoy contaminando, no hay que ser hipócrita, todos cometemos errores, todos contaminamos, y todos fastidiamos a la naturaleza, porque vivimos en una sociedad, donde la tecnología es así, donde todo es así, si no iríamos a la edad de piedra, y todo estaría mucho mejor, cultivaríamos, cazaríamos, comeríamos lo que cazaríamos, pero en la prehistoria, el ser humano prehistórico, que cazaba masivamente, también extinguió a especies, y vamos haciéndolo, desde que el ser humano es así, desde que somos así, como digo, no seamos hipócritas, no nos dejamos manipular, que sí, que está muy mal ese vídeo, pero se va a seguir haciendo, cambiamos la forma de que se hagan, pidamos responsabilidades, para que no hagan lo que han hecho en ese vídeo, pero no pensemos, que no se va a seguir experimentando con animales, porque si queremos una vacuna, es que yo soy antivacunas, sí, pero seguro que tienes televisiones de plasma, tienes ordenadores, fibras, tuiteas, y haces todo eso, además, el que seas antivacunas, a lo mejor lo que hace, es que generes una enfermedad, que se la puedas pegar a otros, y luego que haya que seguir experimentando, con más animales, para crear una vacuna, para lo nuevo que haya llegado, es así, luego en otro laboratorio, crearán otro bicho, lo soltarán, enfermaremos todos, y volverán a crear más vacunas, para ganar más dinero, y esto es así, esto es un círculo vicioso, de generar dinero, se hace con la verdura, mira, se hace, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, esto de los virus, que se crean en laboratorios, no solo es para seres humanos, se hace también con las plantas, mira, aquí crean, una semilla de calabacín, una semilla de calabacín, por poner un ejemplo, calabacín, tomate, tal, lo que sea, semilla de calabacín, la siembra, si esa semilla tiene el virus, plantar, ahora vale más, hace unos años, plantar una hectárea de calabacín, te costaba mil euros, bueno, tú plantabas la hectárea de calabacín, esa hectárea de calabacín, empezaba a crecer, y le daba virus, le daba virus, tengo amigos que trabajan, en empresas de semillas, y muchas veces lo hemos hablado, y ya las crean con el virus, acaso he hecho, dos campañas malos, dos años malos, la planta con virus, milagrosamente, a los dos años, o al año, hemos creado la versión antivirus, ahora ya no hay virus, con esta versión, que te va a costar, en lugar de mil euros la hectárea, mil doscientos euros, pero ya no hay virus, ah, bueno, pues si no hay virus, prefiero pagar doscientos euros más, y no tener virus, bueno, pues lo hago, y qué sucede, a los dos años, o a los tres años, vuelve a haber virus, ya esta planta no vale, ahora, ha vuelto el virus, hemos creado otra versión nueva, antivirus, pero ahora ya no te cuesta mil doscientos, te cuesta mil quinientos, uff, el agricultor, madre mía, pero es que no puedo seguir teniendo virus, porque me vio a la ruina, prefiero pagar mil quinientos euros, que ya me cuesta, pero, tener la versión antivirus, así funciona, así funciona todo, en la vida, todo, todo, hay gente siempre por encima de nosotros, que se va a aprovechar de nosotros, siempre, y tan poderosa, que puede crear virus, que nos pueden matar a nosotros, que pueden matar a las plantas, que pueden matar a los animales, y esa gente que hace eso, puede crear luego el antivirus, que nos puede salvar, a costa de mucho dinero, a costa de experimentar con muchas cosas, con muchos animales, con muchas plantas, con todo, la vida es así, quitar la venda de los ojos, que nos manipulen, si, está bien, que todos luchemos, para, para que no se traten los animales, en laboratorio, de esa manera, como han tratado en este vídeo, está bien, pero, no seamos hipócritas, porque se va a seguir haciendo, mirad, en el vídeo, donde las perdizas se pelean, me ha dejado un comentario, que como puedo grabar eso, que es una tortura, que como puedo permitir eso, no es que yo lo permita, veréis, allí están los animales 24 horas, yo estoy 5, allí, o 6, o 7, ellos están 24 horas, la naturaleza de esos animales, es así, es así, es triste, pero es así, no esperaba que se pelearan, porque cuando estaban en la jaula, todos estaban bien, pero ahí se han hecho, se han hecho fuertes, se han hecho grupos, se ha hecho un alfa, y a otro, lo han picoteado, lo han matado, lo mataron, pero es que sucede, con esa especie, sucede con otras especies, con tortugas, con peces, con perros, no os podéis imaginar, los perros, en las protectoras, cuando un perro, se salta de un cercado a otro, los otros perros, lo matan, eso no lo veis, porque no lo muestran, pero sucede así, así, con gatos, incluso gatos alimentándose, de otros gatos, en la calle, son cosas que pasan, no es que yo, haya documentado, una tortura, ni que lo haya permitido, yo, no quería que eso pasara, obviamente, pero ha pasado, porque la naturaleza es así, la naturaleza es cruel, los animales, son así, entre sus propias especies, con leones, con tigres, con todo, la naturaleza es así, no es como nos lo presenta, Walt Disney, que estamos, ahí me encantan las películas de Disney, pero la naturaleza, no es como nos lo presentan así, la naturaleza es muy salvaje, es muy cruel, y a veces nos sorprende, en cosas buenas, de cómo son los animales, de qué nobleza presentan, algunas veces, pero también nos sorprenden, a veces la crueldad, que tienen entre ellos, es que eso es la naturaleza, de verdad, yo muestro la naturaleza, muchas veces tal y como es, a veces os muestro su lado más bonito, pero a veces os muestro su lado más salvaje, porque eso es la naturaleza, y vosotros tenéis que comprender, que yo voy a mostrar las realidades de las cosas, a veces más bonitas, a veces más crudas, a veces como en este vídeo, estoy mostrando unas realidades, de cosas que a lo mejor mucha gente no sepa, es un vídeo que me está saliendo largo, os pido ya disculpas por eso, si lo habéis visto hasta el final, muchas gracias, pero os muestro la realidad de cómo son las cosas, algunos no os gustará, algunos sí, algunos las entenderéis, algunos no, es así, y no me voy a enrollar más, simplemente deciros que, no os dejen manipular, quitaros la venda de los ojos, y no dejéis que nadie os diga, que si coméis carne, sois unos asesinos, que si yo soy vegano, vosotros sois asesinos, yo no, y todas esas cosas, que si luchemos, porque liberan a todos los animales, de los laboratorios, que no son necesarios, todo eso es incierto, todo eso es incierto, y no va a cambiar, así que nada, un saludo, hasta el próximo vídeo.